1, 2, 3, 4 Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Como cada semana, tengo que empezar por daros las gracias a los que estáis ahí. Al otro lado. La verdad es que hay momentos en que se hace complicado seguir con el podcast. Momentos en los que dan ganas de tirar la toalla. Situaciones en las que las ideas de los capítulos se caen, por unos motivos u otros. Pero gracias a vuestros comentarios, a vuestro apoyo y a que estoy encontrando personas fantásticas que son capaces de ayudarme desinteresadamente, la ilusión continúa intacta. Seguiremos dando guerra. Para ello, quiero que os recomendéis este podcast a vuestros familiares y amigos. Así, paso a paso, llegaremos a más gente. Sin más pedámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 24. Esta semana vamos a hablar de un futbolista que ya ha hecho historia nada más y nada menos que en la Premier League. Es Onel Hernández, el primer futbolista cubano en marcar un gol en la máxima categoría del fútbol inglés. En los próximos minutos intentaremos delucidar si está llamado a hacer cosas importantes en la Premier o si su paso por Inglaterra se va a convertir en algo meramente anecdótico. Empezaremos descubriendo su trayectoria, algunos rasgos de su personalidad y terminaremos charlando con un periodista que nos ayudará a comprender de dónde viene y hasta dónde puede llegar el atacante cubano. Lo primero que vamos a hacer es saber su ficha personal. Nombre completo, Onel Lázaro Hernández Mallea. Fecha de nacimiento, 1 de febrero de 1993. Lugar de nacimiento, Morón, Cuba. Altura, 1 metro y 72 centímetros. A ver esto. Fechas clave, 23 de julio de 2011, de la mano de Christian Ciegue, debuta en tercera con el primer equipo del Arminia Bielicen. Tenía solo 17 añitos. 7 de agosto de 2016. Debut en Zweig Bundesliga con el Eintracht Braunschweig. 29 de mayo de 2017. Pierde la promoción de ascenso, central Wolfsburgo, jugando con el Eintracht de Braunschweig. 25 de enero de 2018, ficha por el Norwich en Championship. 4 de agosto de 2018, primer gol en Championship. 9 de agosto de 2019, debut en Premier League. Y 27 de octubre de 2019, primer gol en Premier, que sonó así. Lo cierto es que el pequeño O'Neill no tocó un balón de fútbol hasta los 6 años, cuando acompañó a su hermana mayor a reunirse con su madre y su padrastro, Ibald, en Alemania. En su país natal jugaba en la calle y con canicas. Como mucho jugaba a béisbol o a otros deportes. Pero lo que más la atraían eran los pájaros, llegando incluso a tener una pequeña pajarera propia. Ya en Europa, Ibald, su padrastro, tendría un papel muy importante en su desarrollo, tanto como persona como deportista. Pensando que el fútbol ayudaría al chaval a integrarse, pasó mucho tiempo con él, llevándole a entrenar e incluso entrenándole, ya que era técnico en el modestísimo Tours-Bestfalia-Neuwenkirchen. Aquel chico, que no tuvo oído de los futbolísticos y que su primera camiseta de fútbol fue la de Giovanni Elbergen en el Bayern, poco a poco fue evolucionando en su juego y con 14 años firmó por el Arminia Bielefeld. El joven se dio cuenta de que lo que había sido un hobby y un pasatiempo podía convertirse en una forma de ganarse la vida y bien. Tras su debut y tras jugar 18 partidos en tercera con el conjunto de Bielefeld, pasó por los segundos equipos de Werder Bremen y Wolfsburgo. Cuatro temporadas en regional liga le sirvieron para curtirse y darse cuenta de que podía aspirar a más, y en 2016 se marcha a Leintracht-Brunsbeich de segunda división. Fue una excelente temporada, tanto en lo colectivo como en lo individual, ya que a punto están de ascender a Bundesliga, pero caen en la promoción ante el Wolfsburgo. Comienza la temporada 2017-2018 en la Schweiz Bundesliga, pero solo una vuelta sirve a Daniel Farke, técnico del Norwich, para convencerse de que Onel Hernández puede ser importante en los canarios y llegue a Inglaterra a cambio de 2 millones y medio de euros. El propio Onelito, como le conocen sus compañeros, ha reconocido que el preparador alemán ha cambiado su filosofía de jugar al fútbol y le hace rendir al 100%. El técnico cree que junto con la velocidad y la potencia física perfeccionadas en Alemania, trae una especie de ritmo adicional debido a sus raíces cubanas. En Inglaterra, el atacante cubano parece haber encontrado su sitio, su lugar en el mundo. Tiene contrato hasta 2023 y se ha ganado el corazón de los seguidores del Norwich, no solo por su calidad, sino por detalles de su personalidad. Este futbolista, que afirma que su película favorita es Pocahontas, contó en una entrevista publicada en el programa previo a un encuentro del Norwich frente al Birmingham una anécdota sobre cómo había sido su adaptación al fútbol. En ella afirmaba que vivía en una zona muy cómoda y que tenía muchas cosas a su alcance, gracias a Argos, una conocida cadena de comercio en las Islas Británicas. Argos tiene todo y nunca había visto algo así en mi vida. Puedes comprar desde una tele a una bicicleta y eso es algo que en Alemania no tenemos. Es lo que afirmó el chico. Estas declaraciones hicieron que muchas personas, incluidas algunas con poco contacto con el fútbol, reaccionasen muy positivamente y el cubano es muy apreciado en su comunidad. Para ahondar un poquito más en la figura de este deportista, contamos en Quiero ser como Letizier con el testimonio de Jorge Picón, periodista en NAS, que ha seguido su trayectoria y nos puede contar más sobre él. Hola Jorge, lo primero bienvenido a Quiero ser como Letizier, gracias por pasarte por este rinconcito para charlar de fútbol. Hola Gaisca, nada, encantado, muchas gracias por invitarme. Pues hoy estamos hablando de un futbolista que ya ha hecho historia en la Premier League como es Onel Hernández, tú le conoces bien. ¿Qué tipo de delantero es? Bueno, Onel es un chico que yo destacaría sobre todo su tren inferior, su fuerza física, su potencia. Es un jugador de banda, especialmente que se desarrolla mejor por los extremos, luego un poquito más de su posición, pero sobre todo se desarrolla bien por los extremos y lo hace sobre todo por banda izquierda, siendo diestro, normalmente donde se está desempeñando es un jugador muy potente, con mucha capacidad para ir al espacio, para ocupar el hueco. Si tengo que ponerle un pero a su juego es que quizá puede mejorar en ciertos aspectos técnicos, a veces se aturbide un poco con el balón o le cuesta realizar alguna jugada cuando requiere algo más de técnica, pero eso lo tapa con una fuerza física tremenda, lo tapa con un gran trabajo tanto táctico como un gran trabajo a la hora de atacar también, porque como digo es un jugador que gana muy bien las espaldas, realiza cargas muy largas hasta llegar prácticamente a línea de fondo. Entonces es un delantero, sobre todo eso, con mucha potencia y que luego aparte tiene cierta intuición tanto para el gol como para la asistencia, especialmente para la asistencia, como lo demuestran las asistencias que dio el año pasado en la Champions League. Por lo tanto, ¿crees que su tipo de juego es válido para la Premier League, para tener un papel destacado en la competición? Sí, bueno, yo me parece que, bueno, este año a ver qué pasa con esa lesión que ha tenido a principio de temporada que le ha alastrado mucho, o le va a alastar mucho, mejor dicho, seguramente le va a costar recuperar el nivel que tenía el año pasado, debutó con ese gol al Manchester United, que lo puso en lo más alto de la Premier League, la gente ya hablaba de él, pero yo creo que le va a costar sobre todo esta primera temporada adaptarse, pero sí que creo que tiene condiciones muy buenas por dos cuestiones, primero por el físico que tiene, porque es un jugador que se adapta muy bien a ese juego físico y rápido que tiene la Premier League, ya eso es escuela alemana seguramente, y luego aparte porque es un jugador que con ciertos espacios es letal, y en la Premier League, en esos partidos sobre todo que tiene yo creo el Norwich, que son partidos muy de ida y vuelta, o que va a tener muy de ida y vuelta y demás, creo que él puede explotar muy bien su juego, tanto lo que te hablaba antes, tanto su velocidad para realizar carreras largas, tanto con balón como sin balón, y luego para ocupar espacios, tanto detrás de los laterales como detrás de los centrales. Su fichaje por el Norwich en 2018, en Champions se infectaba entonces el conjunto de los canadies, ¿puede considerarse como un fichaje por debajo del radar, poco conocido? Sí, sí, sin duda, nadie pensaba que un jugador de la segunda división alemana, en un equipo que tampoco era demasiado potente como era el Brantwick, podía acabar jugando a este nivel, y menos un alemán, bueno un cubano alemán, que la verdad es que como es una mezcla un poco extraña, para menos vista en el fútbol actual, un cubano jugando al fútbol a este nivel, la verdad es que suena raro, pero sí, está claro que no era un fichaje esperado, él tiene buenas temporadas en la segunda división alemana, pero claro, la gente duda si el nivel de verdad es para jugar un equipo de Premier League, pero él demuestra el año pasado que perfectamente puede hacerlo, y sobre todo gracias al estilo de juego que propone Farke, y a los compañeros que tiene, que yo creo que combina muy bien con él, yo creo que le ha demostrado que tiene nivel de sobra para jugar en Premier League o en alguna de otras buenas ligas de Europa. Acabas de hablar de su técnico, de Farke, técnico alemán, evidentemente que haya sido ese técnico el responsable de su llegada al Norwich, ha influido, es positivo para él, ¿verdad? Sí, claro, claro, bueno, hay que decir que Farke llega hace un par de años a Norwich, lo hace también muy importante con la figura de Stuart Weber, el director deportivo, su primera temporada no es demasiado buena, ni la de Farke, ni la de Onel Hernández, pero realizan varios fichajes de cierto nivel, Farke conocía a Onel Hernández de la segunda división, bueno, no es de la segunda división alemana, que también, sino que sobre todo en categorías inferiores, cuando Onel Hernández jugaba en el segundo equipo del Werder Bremen o del Wolfsburgo, ya Farke le conocía, y entonces es el que apuesta por él, sin duda, con la ayuda también, obviamente, del director deportivo, como digo, Onel Hernández, es el que apuesta por él, conoce muy bien sus cualidades, conoce la capacidad de trabajo que tiene Onel Hernández, muy importante para Farke, y sin duda es su principal valedor, y yo creo que Onel Hernández ha contestado sin, vamos, con toda su calidad, con toda su capacidad, y yo le veo, veo un, creo que es un entrenador que, que, como decirlo, se adapta muy bien, o al revés, Onel Hernández se adapta muy bien a las condiciones que propone Farke, o al estilo de juego que propone Farke, porque es un entrenador al que le gusta tener la pelota, pero que también le gusta, es, como hablábamos antes, ocupar los espacios, le gusta también hacer transiciones rápidas, y, y en este, en este estilo de juego que propone Farke, con un poco de control en este momento del partido, y un poco de velocidad en otros, Onel Hernández está muy a gusto. Comentabas hace un ratito que, bueno, que es una mezcla un poquito rara, un cubano jugando a fútbol a este nivel, y ha sido internacional con Alemania, sin categorías inferiores, y él ha declarado que quiere jugar con Cuba, pero hay ciertos problemas, ¿no? No le llaman, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, hay que decir que la situación en Cuba, bueno, todos sabemos que es muy complicada, y hablando de fútbol, todavía más. Aquí se juntan dos problemas principales, el primero es que en Cuba, los jugadores que juegan fuera del país, y lo hacen sin un visado, sin un visado legal, se consideran desertores. De hecho, están teniendo muchos problemas, porque ahora, como existen esas complicaciones para salir del país, muchas veces, cuando, ya ha pasado varias veces en las últimas concentraciones, cuando la selección cubana se va a jugar a otros países, muchos jugadores aprovechan para desertar, abandonan la concentración y se marchan porque buscan un futuro fuera de Cuba. Luego hay otro problema que es la situación económica. La selección cubana no tiene dinero para traer, tanto dar comida al alojamiento, pagar el billete de muchos jugadores que están en el extranjero. Entonces, este es otro de los problemas por el cual muchos chicos que se fueron muy jóvenes de Cuba y que, en teoría, deberían tener derechos para jugar en la selección cubana, pues no, no, acaban siendo no llamados. Este yo creo que es el principal problema de Don El. Don El se fue muy jovencito, bueno, ya has contado su historia, Don El se fue muy jovencito, y él ha dicho muchas veces que quiere jugar con Cuba. El problema es este. Primero, que al gobierno cubano, que tiene intervenida la federación de fútbol, no le hace ninguna gracia, por el tema de que juega en la liga inglesa y demás, y luego, aparte, hay un tema económico. Si traes a Don El, tienes que traer a otros muchos jugadores, la selección cubana, o la federación cubana, mejor dicho, a lo mejor no tiene las facilidades económicas para hacerlo, entonces es una selección que se apoya en el fútbol local, y el problema es que el fútbol local no tiene el nivel necesario para competir, prácticamente, contra ninguna selección del mundo. Entonces, digamos que es ahí un poco un círculo vicioso, que a ver qué solución tiene. Suponemos que ahora hay una corriente en Cuba muy potente que intenta darle visión al fútbol local e intentar generar presión sobre la federación para atraer a sus jugadores de extranjero, pero no acaba de funcionar. Veremos si en los próximos meses, yo creo, años, entre los próximos años, podemos empezar a ver a jugadores que juegan en el extranjero jugar en la selección cubana. Un problema para Don El, que a ver si al final se decide por jugar con Alemania. Pero bueno, hay otros futbolistas también cubanos en esta misma situación, ¿no? ¿Podrías nombrarme algunos? Sí, sí, hay varios. Bueno, en España tenemos a dos, si no recuerdo mal. Uno es Carlos Vázquez, que es un jugador que juega en las inferiores del Atlético de Madrid, ahora está en el Alcorcón. Y luego el más reconocido quizá es Sánchez, el portero del Sporting de Fijón, que ya ha debutado incluso, debutó el año pasado en la segunda división con el Sporting ante el Cádiz. Y este año, bueno, él está jugando en el segundo equipo del Sporting de Fijón en segunda vez. Y ambos quieren jugar con Cuba, les interesaría jugar con Cuba, pero obviamente estamos ante el mismo problema. Luego hay otros jugadores más mayores, que sobre todo se desempeñan en Ligas de Estados Unidos. Muchos de ellos son desertores, como se les llama a J-Cuba. Incluso ha habido algunos que han llegado a jugar muchos años en la selección de Cuba, como puede ser el caso de José Luis Corrales. Jugó hasta siete años en la selección cubana y finalmente se decidió marchar a Estados Unidos porque él mismo reconoce en una entrevista que él tiene que mirar por su futuro. Acá fichando por Chicago Fire, ahora mismo juega en Montreal Impact. Entonces es un problema que sí que tienen muchos jugadores. También está, por ejemplo, el último que desertó fue Yasmany López, capitán de la selección cubana, que lo mismo, quería buscar un futuro más beneficioso para él y para su familia fuera de Cuba. Tenemos a Ray Corfuzarena, que juega en la segunda división en el ascenso mexicano. Tenemos a Fabio Enrique Hernández, hay varios jugadores. Pero también hay una parte, un rayo de luz en toda esta historia, que se llama Luis Paradela. Se trata de un jugador que jugaba en la liga guatemalteca hasta hace nada, unos meses. Y la historia de este chico es muy curiosa porque este chico sí consiguió un visado para jugar en la liga guatemalteca en la Universidad San Carlos y el equipo descendió a segunda división. Entonces en la segunda división de Guatemala tú no puedes jugar con jugadores extranjeros. Y consiguió, gracias a una buena Copa Oro que hizo, la última Copa Oro, consiguió que el RENO FC, que es el equipo filial de Montreal Impact, se interesase por su situación. Bueno, él consiguió de forma legal, a través de una sesión de la Universidad San Carlos, jugar en RENO FC, un equipo estadounidense, y ser citado por la selección de Cuba. Y ha sido citado a las últimas comodidades. Entonces es el primer rayo de luz, el primer indicio de acuerdo entre Cuba y Estados Unidos de un jugador que está jugando en una categoría profesional de Estados Unidos y está yendo convocado con la selección de Cuba. Es un tema un poco farragozo porque no se habla mucho del tema. El mismo jugador hace poco en una entrevista decía que prefería no hablar demasiado. Entonces, pues, veremos cómo se da en el futuro y qué pasa en el futuro. Es un jugador de mucho talento y que a Cuba obviamente le interesa tener. Además, lo tiene cerca de casa y eso obviamente para el tema económico es muy importante. Pero digamos que es un pequeño rayo de luz de que es posible y que, por qué no, en un tiempo a medio o corto plazo se puede ver a jugadores del extranjero jugar con su selección. Pues sí, porque además yo creo que a Cuba le interesaría jugadores con cierto potencial que defiendan su bandera y sus colores. Sí, sin duda. Además, es un fútbol que obviamente está muy lejos del nivel de las mejores incluso de la CONCACAF, pero que tiene talento. Y tú ves a los jugadores y tienen dos cosas. Primero tienen esta capacidad imaginativa de haber jugado en la calle, de potrero que se diría en Argentina. Y luego aparte tienen mucha capacidad de trabajo. Digamos que la situación del país no es la ideal y todos tienen que trabajar mucho. Y eso se traslada también al fútbol como al resto de deportes. Por ejemplo, ellos son una potencia en béisbol. Ese es otro problema que tienen allí en Cuba y es que muchos de los aficionados al fútbol se quejan de que el gobierno no le da prácticamente visibilidad al fútbol. Y no le da prácticamente recursos tampoco. La mayoría de recursos son para el béisbol, donde son una potencia. Tienen un gran equipo de béisbol. Los chicos, desde muy pequeños, el deporte rey es el béisbol. Pero digamos que ahora el fútbol está empezando a crecer. Todavía no es ni mucho menos una competencia del béisbol, pero de a poco está empezando a crecer, como te digo. Y no me extrañaría que en algunos años fuese más habitual empezar a ver jugadores cubanos, sobre todo en ligas de CONCACAF, por qué no en ligas quizá de Sudamérica y por qué no también quizá alguno que pueda dar incluso Salto Europa. Pues sí, veremos lo que ocurre. Habrá que estar atentos al fútbol en Cuba. Pues hasta aquí Jorge. Muchísimas gracias por pasarte de nuevo. Quiero ser como Letizier. Y nada, encantado de que te hayas pasado por aquí para hablarnos de Onel Hernández y del fútbol en Cuba. Nada, muchas gracias a ti, Gaita. Y nada, cuando quieras ya sabes dónde estás. Y para poner la guinda al capítulo de hoy, he llamado a un buen amigo y referente en lo que a Premiablix se refiere, como es Héctor Alexandre, director de Bed & Breakfast, para que nos dé su opinión sobre el protagonista de hoy. Muy buenas, Gaiska. Yo destacaría la progresión que ha tenido. El chico ya no es ningún crío, tiene 26 años, y su carrera en Alemania se limita a no haber pasado de la Bundesliga 2, de clubes como el Arminia Meilenfeld, por ejemplo, y en equipos filiales, podríamos decir, como del Werder Bremen, por ejemplo. Futbolísticamente, estamos ante un extremo rápido y habilidoso, que se desenvuelve bien por ambas bandas, aunque en el Norwich, esta temporada, actúan más por la izquierda. Se maneja bien con ambos pies, y podríamos decir que es un extremo de la vieja escuela, de estos que van pegaditos a la cal y te buscan más el desborde por banda que esas diagonales hacia adentro que están tan de moda ahora con los extremos a pierna cambiada. Su promedio goleador, además, no es nada malo, teniendo en cuenta la posición en el campo en la que se desenvuelve, pues la pasada campaña en Championship, que es una competición ya bastante importante, bastante dura, marcó ocho tantos en 40 apariciones con los Canaris, 40 partidos en un equipo que asciende a Premier League, pues ya da buena muestra de que estamos ante un jugador importante. Esta campaña, hay que decir que ha jugado menos por una lesión que le ha mantenido en el dique seco, durante siete jornadas. Ha jugado cuatro partidos, fue sustituido en tres, y ha sido titular en el último encuentro del Norwich ante el Brighton. Acumula 163 minutos jugados. No son muchos, pero ya digo que no ha sido físicamente su mejor año. Esperemos que poco a poco, de aquí en adelante, siga cogiendo tono. Hay que comentar una cosa, por supuesto, aparte de ser el primer cubano en jugar en la Premier, es el primer cubano en marcar en la competición, y es que Onel hizo su primer tanto, pues fíjate, nada más y nada menos que ante todo un Manchester United. En definitiva, estamos ante un futbolista, pues que puede aportar desborde, goles y asistencias, acompañando a gente como Timo Puck y Emiliano Buendía, pues podemos decir que es un jugador que le da un plus ofensivo que le puede proporcionar sendas victorias y sendos triunfos al equipo de Daniel Farc. ¡Suscríbete al canal! Una vez más, cerramos Quiero ser como Letizier con las notas del Weapon de Dark Rocks. Espero que hayáis disfrutado conociendo a este futbolista que ya ha entrado en la historia de la Premier y que puede llegar lejos en este deporte. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g-arteche. Además, también podéis escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y hasta en Podcast Addicts. Si os ha gustado, por favor, dejadme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcasts. Como ya os he comentado, ahora, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog, Quiero ser como Letizier, www.blogspot.com y buscar el botón de donación o podéis apoyarlo a través de iVoox directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Evidentemente, la donación no es obligatoria. Los episodios seguirán como hasta ahora. Pero si queréis más contenidos, apoyad el podcast para que sea posible. Esta semana nos despedimos escuchando a Jorge Valdano con una de sus célebres frases analizando el deporte rey. Hay situaciones en el mundo del fútbol en donde jugadores mediocres que tienen la confianza del público se transforman en excelentes y jugadores excelentes que despiertan la desconfianza del público pues terminan pareciendo mucho peores de lo que son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! That can change the balance of power